Día miércoles 15 de enero de 2020. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos. Ha pasado rápido ya estas dos primeras semanas de este nuevo año y de esta nueva década, pues la década del 20. Así lo vamos a llevar después con el tiempo, ¿ah? Bueno, hoy se corre el premio Federico C. Prain, Federico Carlos Prain, que es el clásico donde los productos dos años ya comienzan a vivir todo su proceso selectivo en nuestra cancha. ¿Cómo se viene esta jornada? El número de carreras, los pozos y todo aquello. Ponga mucha atención. Día miércoles 15 de enero de 2020. Jornada número 4 en la pista del Valparaíso Sporting. 16 competencias. 14-20 la primera, 21-15 la última. Director de turno del señor Pablo Salgado Durango. Se corre el clásico Federico C. Prain, 800 metros. Comienza todo el proceso selectivo para los dos años. Con este clásico para dos años no ganadores. Pozos a repartir durante la jornada 70 millones de pesos. Señoras y señores, viene la estadística. ¿Cómo están los números en cuanto a los más ganadores de la presente temporada? Lo revisamos de inmediato. Señores, aquí está la estadística disputada. Ya tres jornadas de carreras en el Valparaíso Sporting. En jinetes, Jaime Medina tenía un explosivo inicio de año. 12 son las victorias que ha logrado hasta el momento en tres jornadas. Felipe Enríquez, cuatro en el segundo puesto. Luego empatados en el tercero aparece Gerard Rodríguez, Franco Olivares, Cristian Salinas y Benjamín Sancho con tres. En preparadores, Carlos Vázquez suma seis ganancias. Es el líder luego empatado. En el segundo puesto, Luis Salinas y Nelson Espina con cuatro. La cuarta ubicación es para varios. Rafael Bernal Torres, Sergio Einde, Nesma Fuera y Iván González con tres victorias en la temporada 2020. Llegan los aprontes, las mejores marcas. Atención a tomar nota. En su revista Tierra Derecha, los mejores aprontes, selección de cotejos para ustedes. Aquí están los mejores aprontes. Para el primer compromiso, Ángel Gemela. 400 pasó en 24.18 del partidor. Para la segunda, Saltec Pachon. 400 con aprendiz en 23.40 del partidor. Vieja chica. 400 del partidor con Francisco Bernal. En 23 segundos y nueve centésimas. Saltamos al quinto compromiso tan magnífico. 600 en 36.22 con 11.50 de finales. Nos vamos a la octava. Al Federico C. Práin. Bala rápida. 700 con aprendiz en 39.9. 700 en 39.9 con 10.90. Con altura. 700 en 39.11. 10.16 de finales. Luego, Praia Toforte. 700 con Diego Carvacho en 38.41. Con 10.4 de finales. Y Rocío Salvaje. 700 con Diego Carvacho en 42. Con 12.11. 80 de finales. Para la undécima competencia, Chelela. 400. Los cubrió del partidor en 24.18. En la décimo quinta, Chantal. 600 con Luis Rodríguez en 36.30 con 11.29. Y para la décimo sexta, El Yunque. 700 con Cristian Salinas en 43.10. Y 11.50 de finales. Llegan los pronósticos. El trabajo de los especialistas de la revista Tierra Derecha, del portal Ipicos.cl y también del diario La Ipica. Tome nota. Señores, vamos a revisar de inmediato. Tierra Derecha abre con el 8 y el 10. En la segunda, 2.11. Tierra Derecha. 2.9. Hípicos.cl. 7.4 La Ipica. Tercera competencia, 2.4. Tierra Derecha. 2.1. Hípicos.cl. 4.2 La Ipica. Cuarta competencia, 2.8. Tierra Derecha. 8.4. Hípicos.cl. 2.8 La Ipica. En la quinta, 4.9. Tierra Derecha. 2.4. Hípicos.cl. 3.4 La Ipica. Sexta competencia, 8.5. Tierra Derecha. 7.4. Hípicos.cl. 8.3 La Ipica. Séptima competencia, 5.1. Tierra Derecha. 1.5. Hípicos.cl. 3.8 La Ipica. En la octava, 2.4. Tierra Derecha. 5.9. Hípicos.cl. 8.1 La Ipica. Novena competencia, 8.5. Tierra Derecha. 5.6. Hípicos.cl. 9.8 La Ipica. Décimo compromiso, 2.8. Tierra Derecha. 2.1. Hípicos.cl. 6.7 La Ipica. Para la undécima, 8.5. Tierra Derecha. 10.5. Hípicos.cl. 3.4 La Ipica. Duo décimo compromiso, 11.10. Tierra Derecha. 3.11. Hípicos.cl. 3.2 La Ipica. Décimo tercera, 8.10. Tierra Derecha. 3.5. Hípicos.cl. 8.3 La Ipica. Décimo cuarto compromiso, 2.4. Tierra Derecha. 1.4. Hípicos.cl. 6.2 La Ipica. Décimo quinta, 8.11. Tierra Derecha. 2.8. Hípicos.cl. 7.8 La Ipica. Y para la última, 3.11. Tierra Derecha. 1.3. Hípicos.cl. 1.3. Para el diario La Ipica. Ya se siente la emoción. Miércoles 22 de enero. Copa del Mercurio 2020. Clásico listado con 6.400.000 pesos al primer lugar. Una carrera llena de historia. Copa del Mercurio 2020. Este miércoles 22 de enero. Invita Valparaíxos Sporting. Este miércoles 15 de enero. Carreras en el Valparaíxos Sporting. 16 competencias. Primera carrera, 14.20 horas. Comienza el proceso generacional de los dos años con el clásico Federico C. Prain. Atención, juega el PIXX Millonario. Tiene un pozo garantizado para el único ticket con 6 aciertos de 16 millones de pesos. Recuerde, este miércoles, carreras en el Valparaíxos Sporting. Domingo 2 de febrero. Comienzan a prepararse. El derbi de Chile. El máximo desafío. 2.400 metros. Clásico de Grupo 1. 70 millones de pesos al primer lugar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!